No pienses que te culpo por haberme abandonado No puedo estar contigo pues te casaste con él Me quedan los recuerdos de las noches que pasamos Te llevan la semilla que va a parecerse a mí En esta soledad te recuerdo vida mía Cuando en aquellas noches nos llenábamos de amor Pensábamos que nunca nuestro amor acabaría Pero la cobardía fue más grande que tu amor No podrás engañar al hombre que vive contigo Compartiendo las noches de ese amor que fingirás Cuando hagas el amor vas a sentir que estás conmigo Y sentirás mis besos que jamás vas a olvidar A veces me emborracho hasta que pierdo la conciencia Y puedo asegurar que hasta he perdido la razón A veces yo quisiera ya vivir sin tu presencia Pero en mi mente quedan los recuerdos de tu amor Muchos toman licor para olvidarse del cariño De la ingrata mujer que con traiciones les pagó Mas yo por el contrario te quisiera aquí conmigo Pero en mi mente quedan los recuerdos de tu amor No podrás engañar al hombre que vive contigo Compartiendo las noches de ese amor que fingirás Cuando hagas el amor vas a sentir que estás conmigo Y sentirás mis besos que jamás vas a olvidar Música Música Música